Elena, Elema Ignaciano en todo amar y servir ha motivado un sinfín de proyectos académicos cuyo objetivo ha sido implementar acciones para restaurar la dignidad de los sectores sociales menos favorecidos. Y a lo largo de las décadas cada unidad académica desde su enfoque disciplinar ha contribuido, ha querido contribuir a la construcción de un país más libre, más justo, más empático hacia el otro. En parte esto es lo que nos distingue de otras instituciones académicas privadas. El Departamento de Arte en particular desde su fundación hace más de 65 años ha formado parte de este gran proyecto ignaciano. Entre los múltiples esfuerzos suman ya 13 congresos internacionales en los cuales se ha pretendido y logrado concientizar que el arte y la cultura son soportes fundamentales para el desarrollo integral de los seres humanos. En este espíritu y tradición el 14 congreso internacional del Departamento de Arte se enfoca al servicio que la línea de investigación, arte y educación brinda a la sociedad mexicana, comentando acciones que contribuyen a ampliar las posibilidades del impulso creativo y desarrollo de habilidades que permitan una educación más integral. En especial la línea se fue centrando en los últimos años en mirar hacia los grupos más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad. Veo con satisfacción que desde el Departamento de Arte y sus líneas de investigación se fomentan nuevos enfoques y revisitaciones partiendo del legado de ya muchas generaciones de historiadores del arte formados en la Ibero. Es muy grato acompañarlos, acompañarlas y constatar una vez más que nuestros académicos y alumnos realmente van interiorizando la filosofía ignacial. Muchas gracias a todos y todas por su presencia en este congreso. Les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y hago votos para que los trabajos de esta reunión rindan mucho fruto para ustedes, para nosotros y para nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.